Estuvimos recorriendo los puntos de venta ubicados en la esquina del complejo deportivo de la Villa Olímpica, constatando los mejores productos y las ventas que se hacían a todos los curiosos y compradores que llegaron al lugar. El mercado estaba programado para hace ocho días, teníamos más o menos 15 asociaciones vinculadas, pero por los acontecimientos que hubieron de orden público se vio, se miró, se canceló para el día de hoy, entonces algunas asociaciones no pudieron acompañarnos porque sus productos ya se vencieron, entonces no pudieron participar, tenemos la participación de nuevas asociaciones, a pesar de ello las asociaciones que nos acompañan, la Asociación de Apicultores de Granada Meta, Corporación Agrícola La Cabaña, Asociación de Productores Activos del Ariari, Empresa Asociativa de Trabajo Agropecuario Garzón Apache, Asociación de Plataneros de Granada, la Asociación de Productores de Alimentos Orgánicos, Asociación de Mujeres del Meta Asmio Paz y la Asociación de Ganadores del Ariari A Ganar que se vinculó a última hora para acompañar este evento. Hablamos con algunos de los representantes de asociaciones de productores agropecuarios que trajeron sus productos al mercado campesino para darlos a conocer y mostrar un poco de cada uno de ellos. Esta empresa es muy conocida aquí en Granada porque llevamos a la familia Garzón Apache llevando ya 10 años con esta empresa. Nosotros tenemos productos diferentes, los socios te sacan limón, tenemos limón de castilla, tenemos león de mandalino, tenemos naranja, tenemos borojón, tenemos cilantro, tenemos banano, las flores siliconias, entonces tenemos precios muy económicos porque le quitamos el intermediario, que esa es la idea que el campo directamente nosotros lo traemos y se lo traemos al campesino, al pueblo colombiano para que el consumidor lo consuma a un precio muy económico. La asociación de nosotros se llama Asociación de Apicultores del Meta y Llanos Orientales con sede en Granada. Tenemos una trayectoria de 24 años produciendo, explotando las abejitas. El producto nuestro que produce aquí la región es miel exclusivamente, no se puede explotar otros productos porque la región, la flora no da para más, pero la miel es de excelente calidad y es auténtica, no tiene ninguna, no se vende adulterada o nada, absolutamente nada. Enfocamos más en proyectos y a difundir lo que ya es el cultivo de guayaba, yuca, plátano, maracuyá, mandarina, todos estos productos, pero entonces estamos enfocados más a proyectos que sirvan para mejorar la calidad de vida de la gente y por qué no, o sea, para enfocarnos otra vez en la proyección de semillas nativas. Estamos trabajando de la mano con la Unillanos y Comité Cívico, y tenemos ya cuatro proyectos para montarlos en la sede de la cabaña.